¿Qué es el rubro de aves de postura? Vamos a hablar un poco del rubro de aves de postura. El rubro se divide en dos partes. La primera es levante de pollitas y pollonas y el segundo es aves en producción. Comprende, el levante de pollitas y pollonas comprende desde el día cero hasta el día de semana 20. Esa es una etapa muy crítica, es una etapa fundamental donde el productor tiene que enfocarse en afirmar los cimientos como una construcción, así igualmente para la parte del levante de la pollita. Ya que en esta etapa ya requiere de mucho, mucho cuidado, mucho manejo, mucho plan de sanitario para cuidarle la parte inmunológica. Tienen que hacer planes de programas profilácticos de vacunas, programas de nutrición. Esa es la base fundamental para lograr que una pollita que viene con un peso aproximado de 40 gramos llegue a alcanzar un peso de 1.7, de 1.6 kilos a la etapa de pubertad o la inicia de puesta de huevo. Una de las principales enfermedades que tenemos que tener cuidado como todo avicultor en la parte del levante son las enfermedades virales, que podemos mencionar algunas como son Newcastle, gumboro, bronquitis, viruela aviar. Estas son unas de las enfermedades más importantes o las que debemos de prevenir para erradicarlas, porque en el país siempre vamos a tener permanencia de ellas, pero el trabajo de nosotros como asesores técnicos de los programas de sanidad es hacer un plan profiláctico para la prevención del desarrollo de estas enfermedades. En la parte de la ubicación e instalación de las granjas es importante que todo avicultor o que toda persona que quiera invertir o incursionar en el negocio debe de saber cómo ubicar la galera, en qué posición debe de ir de este a oeste, siempre teniendo en cuenta la ubicación del terreno. Además de eso, asegurar una cantidad adecuada de aves por metro cuadrado. Además de los desparasitantes, también debemos de tomar en cuenta que debemos de aplicar el plan al mismo tiempo de las vacunas. ¿Contra qué vacunamos? Vacunamos contra Newcastle, contra bronquitis, que son enfermedades que siempre se encuentran en el ambiente y debemos de tener en cuenta que las granjas no son zoológicos, sino que las granjas son una unidad productiva donde usted tiene dinero invertido y debe de cuidar su granja. Por eso en cada entrada de la granja, en cada entrada de la galera deben de tener vidiluvios, tapetes sanitarios donde ustedes van a prevenir la propagación de enfermedades, donde van a prevenir que nuevas bacterias, nuevos virus entren a su granja. Por eso siempre debemos de tener el control de las enfermedades. Como les dije, hay que prevenir mejor que controlar. Gracias. 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 Gracias.